Amigos de Loculencia, estamos esta tarde en vivo totalmente con la banda El Recodo de Cruz Bicharraga. Esta tarde están presentando su nuevo material de la madre de todas las bandas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes que hagan todos ustedes. Bienvenidos, la verdad estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en esta rueda de prensa, en rueda de entre amigos, porque eso es lo que nosotros los consideramos a todos ustedes. Estamos muy contentos de que este día se haya llegado, un día muy esperado por cada integrante de la banda El Recodo de venir a presentar nuestra más reciente producción escográfica titulada Esta Vida Es Muy Bonita. Lo que ustedes acaban de ver hace un minutillo es precisamente el video de este tema que estamos lanzando, un video donde quisimos hacer algo completamente diferente, donde nos vieran a la banda El Recodo de Cruz Bicharraga como somos, sin estereotipos de lo que en la actualidad se utiliza en los videos, donde hay mucho glamour, muchas cosas así. Creo que parte de las cosas que nos ha dejado esta pandemia es precisamente ver la vida de otro punto de vista, de otra perspectiva, de una manera más simple, más natural, más silvestre, con mucho más agradecimiento desde luego. Y bueno, antes del video que vieron fue precisamente la introducción del concierto que tuvimos el año pasado cuando estábamos en pleno pico de pandemia, donde el confinamiento nos decía que no teníamos nadie que salir de casa, que todos teníamos que estar guardados en nuestras casas. Y bueno, nosotros tuvimos la idea de poder hacer un concierto, el primer concierto mundial digital que se llevara a cabo. Tomamos la decisión de poderlo hacer y afortunadamente este concierto que hicimos con única finalidad de poder darle entretenimiento a cada uno de ustedes y por supuesto que a nuestro público, era de que a pesar de la situación difícil que estábamos pasando y que seguimos pasando, pero eso era el año pasado, podíamos estar en nuestras casas también recibiendo un poquito de alegría y qué mejor con música. Y bueno, lo que hicimos compartir, porque el día de hoy amanecimos con la excelente noticia, la verdad que es algo que nos llena de mucho orgullo, mucha satisfacción, mucha emoción, mucha alegría, de que estamos nominados precisamente por este disco, de nueva cuenta, estamos nominados en el Rami Latín, así que bueno, no quisimos dejar pasar la oportunidad de poderlo compartir con todos ustedes, porque al final del día ustedes son parte fundamental de la carrera de la banda del record de Don Luis Sárdena. Muchas gracias, estamos contentos de que estén aquí, agradecidos desde luego que se tomen el tiempo, se tomen la molestia de venir hasta acá con nosotros y bueno, vamos a hablarles un poquito del disco, tienen alguna pregunta, lo que gusten, aquí estamos para contestarlas con todo gusto, la verdad que ya extrañábamos esto, venimos de casi tres años de no sacar un disco inédito, el último disco que hicimos fue el disco 80 años de música entre amigos, que para nosotros la banda del record de Don Luis Sárdena fue un disco que nos dio mucha satisfacción, en todos los aspectos, el poder tener reunidos a 12 exponentes de la música mundial, reunidos en un disco con banda, pues es un logro para nuestro género, y bueno, teníamos exactamente eso, desde el 2018 que nos sacamos una producción, hoy en este 2021 ya es una realidad, estamos estrenando este disco que viene con 15 temas, donde van a tener la oportunidad de escuchar un poquito de todo, de lo que hemos compartido en los últimos meses con ustedes, canciones que venimos sacando desde el año 2019, como homenaje a un príncipe, como hubiera sido como tú, y cuando llegamos en el 2020, donde pues todos nos frenamos por la pandemia, tuvimos la oportunidad de sacar canciones como De Ti Me Enamoré, que fue una canción también que llegó a una época, pues muy importante, una canción de amor también, que podíamos compartirla con nuestros seres queridos, en la situación que estamos viviendo, y bueno, más canciones que vienen formando parte de esta producción escográfica, así que, bienvenidos todos, preguntas, estamos aquí para responderles. Gracias, Poncho, buenas tardes, buenas tardes a todos, Enrique de la Rosa. Yo quisiera preguntarte, para ustedes, qué tanto fue el fenómeno de José José, que están haciendo ustedes un homenaje en este disco, y que el día de hoy se están cumpliendo dos años de su partida. Bueno, el maestro José José para nosotros, y creo yo, no nada más para nosotros como bandas, sino para nosotros mexicanos, si saben una persona que la broma tenemos que sentir orgullosa, de que sea mexicano, y que nos haya dejado tanto y tanto y tantas canciones tan bonitas, el legado del maestro José José es importante, es grandísimo, y fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad, precisamente este Popurré de grabarlo, 20 años atrás, pero es una canción, que en la actualidad al público nos las piden, este Popurré, el Popurré de Menaje a un Príncipe, el Popurré de Menaje a un Príncipe, y la gente quería escucharla con las voces nuevas, con Giovanni y con Ricardo, entonces dijimos, bueno, es una canción que la gente nos está pidiendo, y quieren escucharla con las voces nuevas, vamos a grabarla de nueva cuenta, y ha sido tan buena, ha sido tan buena aceptación, que es uno de los videos que tenemos nosotros en las plataformas, pues con más vistas de los últimos años, esta canción, si no me equivoco, está cerca de los 100 millones en YouTube, una canción que ya va a ser grabada hace muchos años, y quizás en su momento funcionó, y tuvo su éxito, porque la gente nos la sigue pidiendo, pero que en la actualidad ha tenido un éxito, que ni nosotros nos imaginábamos la realidad, que lo iba a tener, y fíjate que curioso, que lo comentas, que pues hoy se celebra un aniversario luctuoso del maestro José José, viene esta canción en este disco, estamos aquí haciendo la presentación de este disco, entonces, pues como que todo se alinea, para poder compartirlo con todos ustedes, y me da gusto que nos hagas esta pregunta, porque es una canción que ha representado tanto en los últimos años de la banda Record, y sigue representando cosas bonitas para la banda, y por supuesto, pues la música del maestro José José es una música que no va a pasar nunca de moda, al contrario, se dirá generaciones tras generaciones, que es lo importante y lo mágico que tiene la música, bienvenido. Bueno, por acá Fernando Esquinoza, el periódico noroeste de Nacatlán, bienvenido. Muchas gracias. La pregunta, el nombre, sabemos que es de una canción, pero es muy interesante, ¿por qué elegir ese nombre tan peculiar para este nuevo disco? Y también si me puedes hablar un poquito, ¿qué compositores vienen, y cómo elegir las canciones, dentro de un mundo de posibilidades, para un solo disco? Bueno, quisimos llamarle a esta canción, a esta vida es muy bonita, porque precisamente es la enseñanza que hemos vivido, en esta más de año y cacho que llevamos, en un confinamiento, donde queríamos compartir una canción, que no fuera una canción donde dijéramos, hey, cuídate, te tienes que decir, no, no, sino fuera una canción, donde le vayéramos a compartir a nuestro público, que hay cosas más importantes en la vida, que muchas veces por la vida estatal rutinaria que tenemos, a veces vamos olvidando, la canción arranca diciendo, esta vida es muy bonita, y son las cosas sencillas las que yo disfruto más, tuvimos que llegar a una pandemia para darnos cuenta, que las cosas sencillas son las que más se disfrutan, cuando no lo veíamos desde ese punto de vista, recordar mucho, abrazar mucho a mi padre, darle besos a mi madre, porque gracias a Dios todavía está, una cosa tan simple, pero tan importante, que dices tú, caramba, tienes a tus padres, y cuando los tienes a veces ni los valoras, y no lo hablo por nosotros, pero si lo hablo por mucha gente que suele suceder, obviamente yo no tengo a mi padre, quisiera obviamente que me quedara esa palabra, de abrazar mucho a mi padre, pero ahí, yo me la canto diciendo, recordando a mi padre, y darle besos a mi madre, entonces, la canción habla precisamente en todos esos detalles, nos enfocamos mucho en el futuro, o muchas personas se enfocan en el pasado, que lo que hicimos, cuando realmente tenemos que enfocarnos en el hoy, en este día, porque al final, no sabemos, si mañana vamos a estar o no vamos a estar, en vez de estar perdiendo tiempo, por el mañana, mejor hay que concentrarnos en el presente, y eso es lo que habla de esta melodía, entonces se nos hizo una rola, muy fuerte, una tensión, con un mensaje muy poderoso, con un mensaje muy simple, pero muy directo, y creímos obviamente, y seguimos creyendo, que el mejor título que puede llevar a este disco, es esta vida muy bonita, porque en estos tres años, que llegamos a sacar una producción escográfica, nos ha tocado volver a todo, aunado a que pasamos por esta pandemia, donde muchos de los que estamos aquí, pues perdemos a un ser cercano o querido, entonces, tomamos esa decisión, de poderle poner este título, al disco, y el tener la oportunidad, de escoger estos temas, ante un mundo tan grande de compositores, que gracias a Dios, existen muchos compositores, pues creo, que en esta pandemia, también tuvimos tiempo, para escoger las canciones, y hay una cosa importante también, el hacer música por hacer, no es algo que nos caracterice, a la banda de recuerdo, de hecho, no es algo que nos interese hacer, nos interese hacer canciones, que puedan dejar una huella, que puedan el día de mañana, ustedes, el público que nos ve, las pueda seguir recordando, por buenas o por malas, pero que por tu mente, siempre tengas una canción, de la banda de recuerdo, entonces, eso ha sido parte importante, de la banda, de no hacer canciones, por hacer, hacer música, por hacer no, este tiempo, de casi tres años, de no sacar un disco, fue para nosotros, algo que, que tenemos, que significa las tres R's, que sin querer, queriendo, dijera el chavo del ocho, pues nos tocó pasarlo, ¿cuáles fueron las tres R's? pues al final del día, nos fuimos, nos reinventamos, y luego regresamos, y regresamos con esta producción, una producción, donde, donde nosotros estamos contentos, por el trabajo que se hizo, musicalmente hablando, y vocalmente hablando, donde todas las canciones, una de otra no tiene nada que ver, sin embargo, te llevan una, una de la otra de la mano, que eso es lo más importante, cuando se hace una producción discográfica, entonces, pues estamos, contentos, de llevar a cabo, esta, esta producción, y que hoy, ya sea una realidad, de poderla compartir, con todos ustedes. Hola, acá de este lado, Concho, del lado izquierdo, es que ahora con cubrebote, no sabemos qué cosa, ¿verdad? Bueno, Concho, sí quisiera que, no sé si pudieras hablar un poco más, de lo que significa, esta nominación, con este material tan especial, porque cuando lo realizan, es un momento de mucho miedo, de mucha incertidumbre, no había vacuna, no sabíamos, qué iba a suceder, por la industria, está reactivada en Estados Unidos, en México todavía no, Entonces, creo que sí, en este sentido, ¿qué significó, que la banda, se aventara, este, este reto, de preparar un escenario, especial y demás? Tú sabes muy bien, todo lo que tuviese que pasar, en ese momento, para hacerlo, ¿no? Y que fue el primero. Pues, fíjate nada más, esa responsabilidad, tan grande hubo, bienvenido, de poder, hacer una producción, un concierto, pensado, exclusivamente, para llevarlo a sus hogares, para que la gente, se olvidara un poquito, de todo lo que estábamos viviendo, en ese momento, donde como tú lo comentas, donde había vacunas, donde tuvimos que armar un escenario, exclusivamente para ese concierto, que no era el escenario que armamos, y lo hicimos un hexágono, con todas las medidas, de distanciamiento, que nos pedían, esas autoridades de salud, donde, para nosotros, era muy importante, tener al compañero al lado, más, más no podíamos tenerlo, como lo tenemos, ahorita en la actualidad, ya estamos vacunados, entonces, entonces, tuvimos que, inventar unas, mamparas, transparentes, donde, yo mirara a mi compañero, le ver a mí, y los dos sintiéramos, lo que sentimos, cuando estamos tocando, obviamente, fue un compromiso, muy grande, porque también, estaba de por medio, de que nosotros, para, para muchas personas, somos un ejemplo a seguir, y no podíamos andar difundiendo, por el mundo, de que andamos haciendo conciertos, y se fuera a malinterpretar, corremos ese riesgo, afortunadamente, el mensaje, fue tan, directo, y tan transparente, que no hubo confusión, al contrario, la gente lo agradeció, y bueno, tan, tan es así, es, 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 el agradecimiento, que, que tuvimos, en ese sentido, por parte del público, que a un año, en Cachito, pues hoy, tenemos la grande sorpresa, la verdad, porque fue una sorpresa, grande, por estar ruminados, con este, con este disco, ¿no? Y fíjate, qué interesante, todo esto, cuando uno hace las cosas, de corazón, como lo hacemos nosotros siempre, cuando uno hace las cosas, sin el afán, de querer, ganar seguidores, porque no es nuestra intención, ganar más seguidores, nuestra intención, en ese momento, era, de que nuestro público, se olvidara, de la situación, que estábamos viviendo, por un momento, por un instante, cinco minutos, diez, quince, una hora, hora y media, lo que duraban, las veintiocho canciones, que tocamos, pero que se olvidaran, de esa situación, difícil, que estábamos viviendo, y lograrlo, esa era la mayor satisfacción, que podíamos haber tenido, en ese momento, y la tuvimos, porque lo hicimos, y la gente no lo agradeció, pero lo que te comento, es que qué padre, poder tener la oportunidad, de un año y cacho después, de que este disco, que surgió esta idea, sin el afán, comercial, pues está nominado, ¿no? Ahí es cuando uno dice, caray, cuando las cosas, se hacen, de corazón, y se hacen, sin querer, obtener ningún otro beneficio, comercial, económico, o de likes, que ahora, en la actualidad, pues es lo que, todo el mundo se rege por eso, pues, tiene sorpresas, ¿no? y realmente, fue una gran sorpresa, porque veníamos de un disco, del disco de los 80 años, de música, entre amigos, que para nosotros, ha sido uno de los discos, más, interesantes, en todos los aspectos, que ha grabado, la banda del recuerdo, y fue un disco, que pasó, entre comillas, de noche, ¿no? Que no fue, tomado en cuenta, para, para, para nada, de precios, ¿no? Ni siquiera, alguien que dijera, oye, del recuerdo, que, que, que chingón, que pudieron reunir, a Fonsi, a Yatra, a Isla Castro, a, a Ramón Ayala, a María Xibarra, a Timbiriche, a Tucánez, a Carlos Rivera, a Yuri, a Gerardo Piz, en una producción, ¿no? Porque realmente, el poder reunir, eso es algo que, en la actualidad, no existe, ¿no? Y en el regional, menos, si lo vemos en otro género, ¿no? En los urbanos, ahorita, pero en el regional, no existe, ¿no? Y nosotros lo logramos, entonces fue algo muy grande, para nosotros, pero pasó algo de noche, y ahora con este disco, donde era, pues, algo completamente diferente, pum, nos llega una excelente noticia, entonces, las cosas pasan por algo, y llegan por algo, y cuando llegan, llegan en el momento, que tienen que llegar, definitivamente. Bueno, muchas veces, he dado el video, con la alegría, me gustaría preguntarte, en relación sobre el tema, bueno, de ese trascendido que circuló, de que el señor Julio Preciado, pues, se suma a una próxima gira con ustedes, y con, y la de esta historia, con el lema de esta vida, es muy bonita, pues, a veces creo que la pandemia, también nos ayudó, como a perdonar, y a cerrar ciclos, ¿invitarías a mi muso, a este proyecto? Fíjate que el proyecto de Julio, es un proyecto, muy padre, cuando se va a hacer, la verdad, no podría decirles una fecha, en particular, o que tuviéramos en mente, porque aquí tenemos que checar, obviamente su agenda, ya empezó a trabajar él, lo cual eso nos da mucha alegría, significa que ya está mejor, entonces, falta, ponernos de acuerdo, para, no chocar en las ciudades, que a lo mejor él ya haya estado, que nosotros hayamos estado, y que vayamos a estar juntos, entonces, es algo que las oficinas, tanto de, de la banda de Fodo, como la de Julio, pues, están checando para ver las, las fechas que se pueden hacer, respecto a esto, ¿no? Eh, referente a lo del Mimoso, el cual, pues, también le mandamos un saludote a Mimoso, eh, en este proyecto, no, no está, no está, pues, no sé si la palabra correcta, no quiero escuchar del fuerte, porque tampoco quiero que vayan a interpretar esto, y tampoco quiero que, el Mimoso lo sintonen, lo vayan a interpretar, pero, no está contemplado, porque, esto es, es, es Julio y Recodo, por lo que representa Julio, en la música de banda, en la música de la banda de Recodo, porque, es como un parte de aguas, en la carrera de la banda de Recodo, eh, cuando Julio está con, con nosotros, aunque anteriormente haya estado Conrado Calderón, el cual también le mandamos un saludote muy especial, hasta Rosa Morada, a Marín, eh, con Julio se marcó un precedente, donde, fue un precedente no nada más para la banda de Recodo, sino para el género de banda en particular, o en general, entonces, ahorita no, digo, no podemos decir, el día de mañana, no vaya a ser así, obviamente uno pone y uno dispone, podemos creer, a lo mejor las demás no pueden creer, pero eso solamente, se sabrá cuando se dé, que es lo que hablábamos ahorita, el mañana, aquí no cabe, no, vámonos por lo que tenemos el día de hoy, bienvenido. De este lado, no hay un libro de Ventaneando, y mi pregunta será la siguiente, justamente, eh, por replantearse la vida, después de una pandemia, si vas a ser más selectivo, a la hora, quizá de, hacer una gira, de salir de casa, porque mencionabas que, bueno, igual que todos, valoramos más el tiempo con nuestra familia, si vas a tratar de equilibrar, un poco, este tiempo fuera de casa, para estar más con los tuyos. Pues mira, eso solamente, el tiempo te lo va a decir, lo que sí es que nosotros estamos encantadísimos de poder regresar de nueva cuenta a los escenarios, afortunadamente para la banda del recodo, y no nada más para el recodo, sino para las demás agrupaciones, Estados Unidos ha sido un país tan bondadoso, aunque se le critique tanto a los Estados Unidos, pero en el caso de nosotros no podemos criticar a un país que nos da la oportunidad de trabajar, que nos dio la oportunidad de brindarnos sus vacunas, cuando aquí en México no teníamos. Entonces, lo único que tenemos nosotros para el gobierno americano es agradecimiento, y yo creo que los que nos dedicamos a la música deben de tenerlo de la misma manera. En ese sentido, vamos a esperar, a ver, qué pasa, ¿no? Y pues, nosotros puestos, no te podemos decir que vamos a ser más selectivos o no, simplemente, creo que, que este tiempo nos ha dado la oportunidad de ser selectivo también en muchas cosas. Ahorita lo comentaba lo de las tres R's, que nos tocó vivir de nueva cuenta, ¿no? Que es retirarnos, reinventarnos, y regresar. Este tiempo para nosotros fue lo que hicimos, ¿no? Nos retiramos, aunque no quisiéramos, porque tenemos que estar todos en confinamiento. Nos reinventamos en ese tiempo que estábamos en confinamiento, y estamos realizando de una manera muy bonita, con Luminaciones, con Disco Nuevo, con la gira que estamos haciendo en Estados Unidos, que es el Jarepeo Mexicano, donde es una gira que nos llena de mucha satisfacción también, porque el Jarepeo Mexicano, Jarepeo Ranchero, como todos lo conocen, es algo que ha estado ahí, que es tan nuestro, pero que por azar es del destino, se dejó de hacer, ¿no? Y bueno, yo sé por qué se dejó de hacer, creo que muchos de mis compañeros lo saben también, a lo mejor ustedes no, los Jarepeos se dejaron de hacer, los artistas estelares, porque son más pesados, las montas, los toros, los soles, el artista principal los tiene que tocar, y eso implica más trabajo, y se dejó de hacer por la comodidad, pero nosotros en esta pandemia decidimos darle un catatazo a todo eso, y decimos comodidad, creo que no estamos para comodidad, estamos al contrario, para compartir lo que son parte de nuestras raíces mexicanas, como no es el Jarepeo, como lo hicimos en su momento con los 200 años de música mexicana, como no es el Jarepeo, entonces vamos a igual, darle tiempo al tiempo, y que el tiempo nos diga cuándo tenemos que descansar, para estar con los nuestros, que ya estuvimos bastante tiempo con los nuestros, yo creo que hasta nuestras familias nos agradecen que ya nos vayamos, porque en ese tiempo que nos tocó estar en casa, pues las reglas ya estaban puestas, y nosotros quisimos poner nuestras propias reglas, donde ya había reglas, y creo que no fue lo que mejor nos funcionó al principio, ¿qué pasa? Terminamos obviamente haciendo lo que dicen nuestras familias, pero contentos, contentos, agradecidos, porque el tener salud ahorita, es como sacarte la lotería, es como sacarte la lotería, y más en nuestro país, donde nos dicen tantas cosas, que la realidad es otra, ¿no? nos decían que estábamos en semáforos verdes, cuando la realidad era otra, y apenas hasta ahorita, ya podemos decir que estamos en verde, claro, ya gracias a Dios, los rusos de los que están aquí, creo yo, están vacunados como nosotros, entonces ya es otro cantar, pero bueno, eso es parte de lo que, lo que vendrá más adelante, por lo pronto vamos a disfrutar, y a estar aquí con ustedes, y presentarles este disco. Hola, Luis Rodríguez de la Internacional, ¿sabemos verdad que con todo lo de la pandemia, se abrió un lugar en países, que no imaginábamos, tienen planeado ya la vacuna, sabemos que se nos han representado, en muchos países? Fíjate Luis, que sí tenemos algo planeado, hace poquito, Poncho Lizárraga, tuvo la oportunidad de, de contarnos, que próximamente, no sé si se lo puede hacer, Poncho, le damos un poquito, el próximo año entrando, 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 tenemos la premisa para todos ustedes, de que volvemos, a ir a representar, a nuestro bello país México, y sobre todo, nuestra gastronomía, de nuestro, estado, eh, agricultura, y todo, todo lo que fuimos a representar, un año antes, eh, bueno, habíamos regresado, habíamos regresado de, de la, de España, cuando pasó todo esto, lo de, lo de la pandemia, ¿no? Volvemos, de nueva cuenta, en enero, a España, a representar, a nuestro, país, estamos muy contentos de, de verdad, vamos a, 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 ya es un hecho, ya es un hecho, y de verdad, muchas gracias, es lo que te podemos decir, que ahorita tenemos, eh, próximamente, aproximada, aproximada. Y comentando un poquito más de lo que dice Giovanni, cuando comenzó la pandemia, teníamos la visita para otros países, que se tuvo que suspender, creo que teníamos algo en Costa Rica, eh, en el mes de mayo del año pasado, que por supuesto se tuvo que, que parar, ¿no? Había unas cosas por allá, por Guatemala también, había unas cosas por, por, por Colombia también, que, bueno, primeramente Dios, se van a retomar, si Dios quiere, si Dios nos da la licencia y salud, en el próximo 2022, que, pues ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya estamos en octubre, ya, septiembre ya se acabó, entonces ha sido un año que se nos ha pasado tan rápido, pero, pues muy contentos, la verdad, muy contentos porque nuestra música mexicana, y en particular la música de banda, ha, poco a poco ha ido penetrando en países, donde nos han dado la oportunidad, gracias a ustedes los medios de comunicación, de que la gente nos conozca, entonces, pues, eso es algo muy importante para la banda Recojo, lo cual, pues les agradecemos a ustedes, que siempre quieran compartir lo que está, haciendo el género de la banda, la música mexicana en general, y por supuesto que la banda Recojo, don Juli Zahra. Buenas tardes, bienvenido, oye, acaba de declarar Iván Aguilera hace unos días, en ocasión de los Latin Billboard, que ya estaban a punto de, en el tema de los duetos que quedaron pendientes de Juan Gabriel, digo, siempre lo pregunto, pero pues es que es una colaboración, ya no de oro, de diamante, por todo lo que rodea ahora Juan Gabriel, ustedes son los últimos que fueron a hacer esta colaboración, ya tienes claro, cuando ya hablaste con Pous, ya hablaste con Iván, que es el heredero, el que se encarga de todo esto, porque pues eso también sería, aparte que están regresando con todo, ahora sí que en grande, con nominaciones, con todo esto, pues el dueto con Juan Gabriel que ahí está guardado, malamente guardado, creo yo, ¿no? Bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar, Felipe, bienvenido, y como tú lo comentas, bueno, nos encantaría obviamente, de hecho nosotros tenemos, lo que hicimos, el video, ¿no? Pero obviamente no, el hecho de que lo tengamos, significa que lo vamos a compartir, porque hay un respeto, principalmente, para la memoria del maestro, Juan Gabriel, Alberto, como para sus hijos, desde luego, ¿no? Entonces sacar cosas sin autorización, eso está descartado, por la banda del recuerdo, de Luis Arreira, si, si es así, pues nosotros estaremos emocionadísimos, porque es una rola que quedó, la verdad, muy padre, con todo el sello, del maestro Juan Gabriel, con una participación de la India, porque ella también hace, y todos en este tema, entonces, pues, ojalá y se pueda llevar a cabo esto, sentimos que, para nosotros obviamente, poder haber estado al lado del maestro Juan Gabriel, y cantar sus canciones, pues es algo muy chido, ¿no? Pero, sentimos que la gente va a estar más contenta todavía, de poder escuchar esto, y no nada más hablo de la canción del recuerdo, con el maestro Juan Gabriel, sino hablo de todas las demás colaboraciones, que vienen, en ese disco, ¿no? Que sería, pues el tercero de duetos, entonces, cuatro, cuatro, tres y cuatro, tres y cuatro, todavía mucho mejor, entonces, pues ojalá y se lleve a cabo todo esto, ¿no? Nosotros encantadísimos. ¿No tiene claro todavía cuándo esto? No, la verdad no, yo no, la banda, el recodo, las oficinas de la banda del recodo, no han tenido contacto con, con Iván, ¿no? Yo sí tengo contacto con, con el señor Guillermo Post, pero no hemos hablado del tema, entonces, le mando un saludo a Guillermo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer ahí, para preguntarle cómo va esta situación, si es una realidad o no, y si es una realidad, pues también compartirla con ustedes, porque, pues, creo que es algo que tenemos que compartirlo, la noticia, no el video, porque el video lo tienen que compartir obviamente ellos, ¿no? Y si es así, pues imagínate, cerraríamos como, como con el pie derecho, ¿no? Este 2021, que a pesar de un año difícil, como lo fue el 20, pues está, para nosotros, estamos hablándolo con noticias, bonitas y positivas, que es lo más importante. Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos mis compañeros de la prensa, yo soy Eli Castro, de Televisa Guadalajara, buenas tardes a todos, mi amadísimo record. Yo no tengo que preguntarte nada, yo tengo que felicitarte, a ti, y a toda la madre de todas las bandas, porque congruentemente, como madre, no dejó a ninguno, de sus hijos, sin comer. felicidades, porque toda tu empresa, le dio de comer durante dos años, sin quejarse, siendo congruentes, a toda tu banda. Eso significa ser una madre congruente, por eso son la madre de todas las bandas. Número uno. Número dos, como siempre lo han hecho, ustedes han innovado por primera vez, ustedes han hecho dueto por primera vez, con compañeros de la música, que es difícil de ver, en este ambiente de la música mexicana, ya no regional, porque ya es mexicana, son y siguen siendo pioneros. Salieron adelante, hicieron lo que muchos no pensaron que podía hacerse, y por algo estamos aquí. Y la tercera y última, gracias por reunirnos a todos los hermanos, amigos y compañeros de la prensa, como siempre lo han hecho, y nos han cobijado. Concruentemente, siguen y seguirán siendo la madre de todas las bandas. Éxitos, permanecer, nadie los quita, son el recorrer, el número uno. Muchas gracias por tu palabra, gracias. Gracias. Y nos da gusto verte y verte bien. Eso es lo mejor. Gracias a Dios. ¿Qué tal? Buena tarde, aquí en frente. Citlaly Bejarano de elocuencia. Y reiterando también, un poco tomando lo que dijo la compañera, que pues no hay más que agregar, precisamente ustedes que están reiterando, que son la madre de todas las bandas, que bueno, ya sabemos que multipremiados, y han tenido la colaboración precisamente con grandes artistas, grandes compositores, tienen una mega trayectoria, no hay más que decir. Pero, entonces, ¿a la banda del recodo, ¿qué le ha hecho falta por cumplir? Algo en específico a ustedes, como la banda, como personas indios, ¿qué es lo que les ha faltado cumplir? Bueno, bienvenida. La vida ha sido tan bondadosa con nosotros, que hemos tenido la fortuna, de tener muchos amigos como ustedes, de reunirlos aquí, como lo dijo Eli, que la verdad eso nos emociona, de ganar muchos premios, muchos reconocimientos, tener la oportunidad de que nuestras acciones estén en las radios, nuestros videos estén ahí, siempre. Estar vivos, que es lo más importante, disfrutar lo que hacemos, porque eso es lo que hacemos nosotros, disfrutamos, amamos la música, y cuando tú amas algo, va por encima de todo lo que puede ser el económico, lo económico obviamente tiene que ir de la mano, porque tenemos que vivir, lo tenemos que comer. Pero cuando hemos tenido la oportunidad, de ser tan afortunados en tantas cosas, le pedimos al de arriba que nos siga le poniendo salud, porque teniendo salud, podemos trabajar, Dios nos da la oportunidad de ser trabajadores, de ser una agrupación que no nos rajamos, aunque nada, siempre estamos ahí. Seguiremos trabajando constantemente, como en el primer día, para poder hacer que nuestra música, que eso es lo que estamos luchando hasta el día de hoy, se le dé el reconocimiento que se merece. Creemos, y hace rato lo comenté, y ustedes no me van a dejar mentir, que desafortunadamente en nuestro país, no se les ha dado el reconocimiento a muchas cosas, una de ellas es la música. Somos un país afortunado, somos un país afortunado en tantas cosas, en cultura, en agricultura, en turismo, en ganadería, en la música somos, y siempre se habla, no, pues número uno en turismo, número uno en esto, número uno en otro, y nadie le da el reconocimiento a la música, y no hablo del recodo, hablo del género de la música mexicana, del género de banda. Entonces, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para eso, para que el día de mañana, se le dé el reconocimiento que se merece. Y cuando esto suceda, pues México va a ser un país mucho más completo, y no porque nos lo den a nosotros, pero cuando realmente uno le da el valor, a las cosas o a las personas, es cuando suceden cosas extraordinarias. Y aquí en México, somos un país muy afortunado, muchas cosas, y múnen con muchas cosas. Pero a veces nos enfocamos en cosas que no tienen importancia, ¿no? Pues hay que darle la importancia a las cosas que realmente merecen la importancia que se les tiene que dar, y cuando todos cambiemos la manera de pensar, y todos tenemos en ese chip, vamos a ser un país más grande, y ya lo somos, ¿no? La última cosa es creernos donde somos y lo que somos. Somos mexicanos, y como mexicanos, somos cabrones, con muchas respetas, somos chingones, esa es la realidad. Donde quiera que nos paramos, muchas gracias. Pero esa es la realidad, mexicanos son que desgrupan, pero como mexicanos, donde quiera que nos paramos, donde quiera que nos paramos, no voy a decir lo que hicieron el compañero que es esa palabra, muy fuerte que no. Dilo, 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 porque que sí que lo van a ver, sí que lo van a ver. Luego al rato, sí, como mexicanos que somos, somos chingones, somos fregones. La cosa es que creamos, ¿no? Y muchas veces, bueno, estábamos en rojo, no decía que estamos en verde, ya estamos en frega, para no sermos chingones. chingoncísimos aquí estamos, entonces hay que creer lo que somos y a qué confianza después les digo lo que dijeron los pocos pásala, pásala ¿cómo están? ¿cómo están? acá, adelante de ustedes Flory Mochuca de Sáenzón de Imagen escucharte hablar mucho la pregunta que les quiero hacer y que te quiero hacer es yo he platicado con mucha gente, obviamente cantantes del régimen mexicano, etcétera, periodistas y coincidimos muchos en que está mal llamado regional mexicano no sé si con esta nominación que tienes al Grammy, con esta gira próxima que harás por España, que harán por España por supuesto, cambiarle ya el móvil no decirle ya a internacional mexicano música internacional mexicana que ya lo vendamos así, que ya las notas del día de mañana sean la música internacional mexicana del RECO pero fíjate en una cosa muy importante nosotros mismos hemos contribuido con eso la culpa la tenemos nosotros porque nosotros y ustedes son los que les etiquetaron música regional mexicana cuando la región mi región es Sinaloa y mi música no se escucha nada más en Sinaloa ni la música de los Ángeles Azules se escucha nada más aquí en México es una música mexicana y no es internacional tampoco hay que andar queriendo escupir por un lado ni queriendo nos más que otro no es tan simple como música mexicana esa es la etiqueta que tenemos que tener porque eso es lo que somos nosotros se mandan María C. Vargas en su género los Ángeles Azules en lo suyo los norteños por allá pero es música mexicana la etiqueta que te lo digo eso es algo que se le hemos dado a nosotros mismos desde luego que con todo respeto ustedes los medios la gente que ha adaptado eso pero es música mexicana ahorita tú no me escuchaste decir música regional mexicana y tampoco música internacional mexicana yo dije música mexicana porque eso es lo que somos música mexicana y somos tan chingones que gente de otros países quiere grabar con la música mexicana vas a otros países a Centroamérica a Sudamérica donde cantan las canciones de Don Vicente Fernández la música mexicana entonces hay que cambiar las cosas hay que hacer algunos ajustes pero obviamente eso es tiempo eso obviamente nosotros lo vemos de esa manera porque tengo muchos años en esto no somos una agrupación que comenzó ayer hace dos años ni cinco, ni diez tenemos ochenta entonces nuestra manera de pensar es diferente hemos visto tantas cosas pasar tantas cosas llegar tantas cosas que se van que la manera de pensar va cambiando y le vas tomando el valor a las cosas que realmente tienes que dar el valor que se merece entonces muy bien lo tuyo música mexicana si le quitas lo internacional cuando tú dices internacional ¿sabes en qué pienso yo? ahorita que mi amiga dijo lo internacional en la Sonora Santanera la internacional Sonora Santanera ¿verdad? en eso pienso yo porque ese es el mote que le dieron a la Sonora Santanera entonces nosotros somos música mexicana si hemos estado en los cinco continentes con nuestra música mexicana que se ha gustado eso es que se ha gustado la noche gracias muchas gracias ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya va a tener una pregunta Hay una preguntita más En lo que hace la pregunta Sabemos que están estrenando dos músicos nuevos Que tienen un par de semanas Nos gustaría que se presentaran un poco Para conocerlos Cómo se han sentido en estas semanas Qué tienen con Manda Digo, uno de ellos, su plia fue Que era una de las piezas más importantes de la banda Para saber un poco más de los muchachos Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime López Soy el nuevo meditista de la banda El Recuerdo Yo en lo personal Me siento muy feliz Este momento que estoy viviendo ahorita Es algo más importante Que he vivido en toda mi vida La verdad, lo esperé toda mi vida Desde que empecé en música Y pues, lo único que me queda decirles Es disfrutar y entregarlo Todo en cada escenario que vamos a empezar aquí Aquí nos va a mandar el recuerdo Muchísimas gracias Bueno, yo soy Jesús Barron Toco el trombón Y estoy, pues, orgullosísimo Y bien contento de haber cumplido este sueño Mente de vida Más que un sueño Es la mente de toda mi vida Y el orgullo personal de mi familia Este... Y disfrutando al máximo La verdad que Esta nominación es Lo que es la promoción Todo esto Convivir con ustedes Conocer compañeros de la calidad De los compañeros que tenemos aquí Es algo bien bonito Que superó bastante mis expectativas Y contentísimos Y muchas gracias Al señor Poncho A todos los compañeros A la oficina Que me dieron la oportunidad Muchísimas gracias Oigan Cada vez que me dice el señor Digo, chingado Me pongo a pensar Cuando yo entré a la banda En 1992 Yo tengo 50 años Y Germán tenía 52, creo, ¿no? Y yo tenía 21 años Y digo Ah, como él Yo miraba a Germán Y digo, pues no Yo no puse Me la hago Germán Y yo Yo no lo veía tan grande, ¿no? Pero no, bueno Yo sé que lo hice Con respeto Pero aquí todos somos amigos Todos somos compañeros Y ahorita que comentabas algo Te lo comento Eh... Eh... Todos tenemos un ciclo de vida En la... Ustedes en su trabajo Nosotros aquí como músicos Y lo comento Es la primera vez Que lo vamos a decir aquí Desde luego que Nos encantaría Que mi hermano Estuviera con nosotros presente Y no nada más Mi hermano Joel Sino todos los compañeros Que han formado parte De esta agrupación Pero los ciclos de vida Eh... Se terminan, ¿no? Cuando se termina el ciclo de vida Musicalmente hablando O el ciclo musicalmente hablando Porque no es de vida Sino es musicalmente hablando Comienza el ciclo Musicalmente hablando De nuevos compañeros Que somos los que estamos aquí A mí me tocó En su momento suplir A Don Gello, ¿no? A Don Rogelio Como a los voces En su momento O a las voces Que estaban anteriormente Eh... No venimos a suplir Porque la palabra No es suplir Cada uno de los integrantes Que ha formado parte De esta agrupación Han venido a dejar Y a aportar Su granito de arena Para que los cimientos De la música de la banda Se sigan día a día Fortaleciendo Algunos Como el caso Mi hermano Joel Vino a aportar Un... Un... Un gran... Eh... Trabajo Aquí, ¿no? Como en su momento Los demás compañeros Como Luis Que fue la persona Que salió y entró Jesús Y como todos Los demás compañeros Entonces El suplir No es la palabra Que me gustaría utilizar Porque cada uno De los que formaron Parte de la agrupación Desde que comenzó En 1938 Merece nuestro respeto Y nuestro agradecimiento Agradecimiento Porque aquí Venieron a entregar Lo que ellos Sentían en su momento Para esta agrupación Amor Cariño Pasión Entrega Y eso es algo Que tenemos que Reconocerse Reconocérselos A todos ellos Entonces Lo quise decir Para darles Obviamente El reconocimiento A mis demás compañeros Por supuesto Que darle el reconocimiento A mi hermano Que le mando un abrazo Y un beso muy grande Como se me va El agradecimiento Que le mando A todos los demás compañeros ¿No? Así que pues Con mucho respeto Y con mucho cariño Para todos Muchas gracias a todos Aquí del lado izquierdo Por si gustan Pasar un bocadillo Y también unos tequilinas Que trajimos Y nosotros No vamos a gozar Nada de eso Sí Pero ya va Muchas gracias Amigos de Lo Concio Por acompañarnos Esta tarde Esto fue La Banda del Recodo Yo soy Ciclali Bejarano Adiós